¡Qué vaya Pepe! Quejate con Dios, ventana, y dile a la que te cierra Que dile a la que te cierra, que si se acuerda de mí, como yo me acuerdo ya Aquel que tiene tres viñas ¡Ay, qué! Y el tiempo Y el tiempo Le he quitado ¡Ay, qué! ¡Vamos allá! Que se conforme con una ¡Ay, qué! Y le desgracia Compañera mía ¡Ay, le desgracia a Dios! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! Se cayó la Babilonia, ¿por qué le faltó el cimiento? ¿Por qué le faltó el cimiento? ¿Por qué le faltó el cimiento? Nuestro querer no se acaba Y aunque caiga el firmamento Se cayó la Babilonia, se cayó la Babilonia ¿Por qué le faltó el cimiento? Bien